Un incendio en una vivienda del barrio Uribe Uribe causó alarma entre la comunidad. En el hecho, se vieron afectados una mesa, un ventilador de mesa, parte del cielo raso y una moto boxer. Hasta el lugar, llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para atender la emergencia. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja, pasadas las 11 y 40 de la noche, atiende un conato de incendio o un incendio incipiente en la carrera 16 con 53. Donde nos informan de una vivienda en la cual está saliendo humo. Al llegar al sitio, se hace el control en esta vivienda, donde desafortunadamente se quema parte de un cielo raso, un ventilador de mesa, una nevera y la parte trasera de una moto boxer de placas KTD-25E. Se quema la parte del stop, direccionales, parte de la silla, guardabarro trasero, llanta y placa de esta motocicleta. Según el comandante Alexander Díaz, el incendio incipiente fue controlado de manera rápida, lo que logró que los daños no fueran mayores. Sin embargo, entregó una recomendación a las familias de Barranca Bermeja para que tengan en cuenta las conexiones eléctricas en las viviendas para que estos casos no se sigan registrando. Afortunadamente, los propietarios reaccionan a tiempo, dan la información oportuna y llegamos con una máquina y personal del Cuerpo de Bomberos a atender este incidente en el barrio Olaya Herrera. Incendio incipiente atendido por parte de las unidades del Cuerpo de Bomberos, que gracias a Dios no dejó ninguna persona lesionada, únicamente los daños anteriormente informados. Hasta el momento, el incendio es materia de investigación para determinar cuáles fueron las causas que permitieron que se registrara. El hecho no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!